Como si fuera una gincana, los malagueños han buscado hoy por todos los rincones de la ciudad 14 sobres con 50 euros que el famoso tuitero Hayden Cash, que asegura ser multimillonario, había escondido por el castillo de Gibraltar Faro. En varios tuits da pistas sobre el paradero del dinero, pero hoy los audaces exploradores se adelantaban y han encontrado antes el dinero. Otros no han tenido sin embargo tanta suerte. Cargo la tierra, las plantas, en todos lados. Enganchar tuiter y esperando una pizza. Un sobre, para que me dé hoy para comer. 50 euros para ir al mercado, pescado frito, o sea, pescado fresco, muy bien. Yo porque yo veo poco, si no, buscaba también. Curiosidades de un excéntrico. Bueno, hablando de curiosidades, esta noche la luna va a estar más llena que de costumbre, habrá una superluna, la primera de las tres superlunas previstas para este verano. Se trata de lo que llaman epigeo, el momento en el que el satélite está más cerca de la Tierra. Un fenómeno que para los astrónomos no deja de ser normal, pero que un estudio de una universidad suiza revela que afecta al sueño. Dormimos peor y unos 20 minutos menos. La luna llena estará esta noche más grande que de costumbre y estará un 30% más iluminada. La luna llena estará esta noche más grande que de costumbre y estará un 30% más iluminada. Tendremos superluna, porque esta medianoche se producirá el epigeo, el momento en el que la luna está más cerca de la Tierra, exactamente a 358.257 kilómetros. Para los astrónomos es un fenómeno sin gran importancia. Tampoco los científicos le daban credibilidad al efecto de la luna en las personas, pero un estudio reciente de la Universidad Suiza de Basilea reconoce que los lunáticos existen. Tras estudiar a 30 voluntarios de distintas edades descubrieron que la luna llena afecta a la melatonina, la hormona que regula los ciclos del sueño. El estudio apunta que con luna llena dormimos una media de 20 minutos menos y nos cuesta conciliar el sueño unos 5 minutos. En la calle la luna llena se vive de distinta forma. No sé, en el sentido de estar nervioso yo es igual, sí, pero nada más, o sea, no le doy mayor importancia. Yo, a mí, me es indiferente, la verdad. No me... Eres poco luna. Sí, exactamente, no... ni furifa. La superluna comenzará a salir por Almería a las 9 y 23 minutos y 19 minutos más tarde aparecerá en Huelva. Si no la puede ver esta noche, aún tiene dos posibilidades más. El 10 de agosto y el 9 de septiembre habrán nuevas superlunas en el cielo andaluz. La luna siempre va llena, ¿verdad? Sí, hay que verla. Hay que verla esta noche. Huelva unida a fenómenos un poco paranormales y, hablando de eso, la localidad...